Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yolanda Andrade lamenta el fallecimiento de la mamá de Verónica Castro con emotivo video. Sofía Castro, Ana Brenda Contreras, Arleth Pacheco y Montserrat Oliver se unieron a las condolencias. Yolanda Andrade se sumó a la decena de condolencias que recibió la familia Castro luego de que la mañana de este sábado se diera a conocer el fallecimiento de la mamá de Verónica Castro, Doña Socorro, de 85 años de edad. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Montserrat y Joe publicó un video en el que se puede ver a la protagonista de Rosa Salvaje junto a su mamá, quien destapa una caja llena de mariposas blancas. Como dice Verónica, se nos adelantó un poquito, familia Sainz Castro. Anotó la presentadora de televisión como descripción del video junto a los hashtag libertad y transición. Tras la publicación, Montserrat Oliver se sumó al hilo de comentarios que desató el posteo de su compañera con un emoji de carita triste. Además, varios integrantes de la farándula mexicana externaron sus condolencias por medio de redes sociales, como Manolo Caro, productor de la serie La Casa de las Flores, proyecto de Netflix en el que participó Verónica Castro. La periodista Patti Chapoy también se unió al pesar que embarga a la familia Castro y confirmó el deceso. Lamento profundamente su pérdida y deseando encuentre en paz y resignación por la partida de nuestra muy querida Doña Socorro. De acuerdo con reportes de varios medios, la también abuela de las hijas de Angélica Rivera habría sido internada en un hospital en la Ciudad de México por su delicado estado de salud, aunque hasta el momento se desconoce la causa oficial de su muerte. Socorro Castro padecía una crisis renal a finales de febrero de este año, malestar que la mantuvo en cama y bajo tratamiento médico, según la confirmación del productor José Alberto Castro al programa Ventaneando. Es de resaltar que a través de las redes sociales, la ex conductora y actriz mostraba el gran cariño que tenía por su madre, a quien de cariño apodaba Coco. Solían reunirse periódicamente con otros miembros de la familia para celebrar fechas importantes como cumpleaños. Es así que apareció en varias fotografías al lado de Mitch y Cristian Castro, los nietos con quienes más convivió a lo largo de sus últimos días. Incluso el intérprete de Azul viajó desde los Estados Unidos para estar con ella. La señora no era figura pública, pero era frecuente su presencia en eventos con sus hijos o en programas especiales para hablar de su familia. A Socorro Castro le sobreviven ahora sus hijos Verónica, Beatriz Castro, José Alberto Castro y Fausto Castro, además de sus nietos, entre quienes destacan el cantante Cristian Castro y su hermano Michelle, así como la actriz Sofía Castro, Fernanda y Regina Castro. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!